Si tú me dices, amiguita, que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. No me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. No me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Baby, what would you do if I got on my knees? What if I flipped a hole while I'm sat down? No, 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 no. Can't kiss me. I don't know that it's too soon, I love this conversation. But I can't help myself, I'm running out of patience. You know I got you forever, come on, get it to the place. So put a few flags in the air that you want my treasure, oh, yeah, yeah. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. A tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. A tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. A tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!